¡Hola a todos! Soy Links y esto es Sonic 3 y Knuckles, nuestro amigo y nuestro amigo y legenda con solo 3 vidas de 3 a 30 y una gran diferencia. Ahora entienden por qué. Bueno, les agradezco a los que hayan dicho que jugara con Knuckles y ya que está, como todos sabemos, es mucho más complicado. Pero Knuckles es rudo así que acepta los desafíos. Bueno, les recuerdo que esta es la última fase del Sonic 3. En realidad el Sonic 3 es bien corto. Es bien, bien corto. Oh rayos este juego. Oh rayos este juego. Uy. Denme un respiro, por favor. Oh, vaya. Esto es para mí. Solo hay que ir con cuidado. Solo hay que ir con cuidado, Knuckles. Tomatelo con calma, Knuckles. Y pierde tus rings nuevamente. Porque, no porque no quieras transformarte en Super Knuckles, sino porque en realidad no puedes hacer otra cosa que perder los rings. Es nuestra triste realidad. Bueno, ahora vamos super rápido. No entiendo por qué de repente estamos jugando como Sonic. Y tengo para transformarme. Con cuidado, por favor. Un equipo de la sincronización. . 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 ¿Pero que? ¿Qué? ¡Por la mierda! No sé qué es lo que va a pasar Caminé y vi directo las espinas Aunque es una habilidad que conseguí hace muy poco Y necesitaba probarla a ver si todo iba bien ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pero tengo que pasar! ¡Ja! ¡Estamos de nuevo! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 No tengo nada que decir ¡Nada! Solo intento concentrarme Es como... Todas mis habilidades están puestas En no morir ¡Ah! 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 Narcos todo esto lo haces tú solamente por alcanzar a Sonic Para él solo va a ponerle trampa así tan antes que él! O sea por eso destrozaste todos los bosses más difíciles Un segundo Así que esa es mi teoría Creo que Narcos Eh... Por tratar de estar por encima de Sonic Eh... Avanzó todas las etapas Y destruyó todo lo más fuerte Todo lo más difícil ¡Ah! 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 Bueno vamos bien Vamos a escalar este muro Vamos a romper esto Y llegamos al mini boss de la fase Eh... Es el mismo que antes Solamente que esta vez aquí son dos Y no uno Y... Casi pierdo ¡Ah! ¡Por la mierda! Eh... Bueno y volvemos acá Eh... Esto es lo peor No en serio Ni siquiera estoy intentando esquivarlos Ni siquiera estoy intentando esquivarlos Bueno ya con una vida creo que es momento de jugar correctamente Solo es para poner un poco de suspenso en las cosas Solo es para poner un poco de suspenso en las cosas eras Mmmmm... Mmmmmm... Mmmmmn... ¡Ah! Hmmmm..... ... ¿¡ donde量 que permití? Concentración al máximo Y como les dije antes Cuando una persona trabaja bajo presión Funciona mucho mejor Así que bueno, sigamos con la vida Si bien lo recuerdo Cuando estaba sacando las zonas especiales No me preocupé de sacar continuos Así que si muero es un total game over Así que es así que es doble presión Oh wow, este juego Por favor jueguenlo con Lancurs No se van a arrepentir, es muy entretenido Porque la dificultad es muy buena Y esta zona es totalmente distinta a la que vimos anteriormente Así que eso lo hace también mucho mejor Vamos a entrar aquí para ver si conseguimos al menos otra vida Eh, creo que no vamos a conseguir ninguna vida Como era de esperarse No pude Ay, estoy con el estrés máximo Por Nacruz Nacruz te llevas todos los trofeos De dificultad Definitivamente te los llevas todos Uy Maldita sea Cómo no puedo estar sin perder rings Maldita sea Vamos hacia abajo Creo que sí se va a llamar en el video Cómo no puedo estar sin perder rings Oh, encima se subió todo el No tengo protección de agua Maldita sea No tengo tiempo para ti ahora No tengo tiempo para ti ahora Maldita sea Maldita sea Maldita sea O en la parte que yo Bueno, en la parte que quede más o menos Un segundo Porque tengo que volver a pasar toda la primera Un segundo Bueno y complete la primera fase En unos segundos estaré en la segunda Volvemos acá bueno no fue difícil pasar esta parte aunque no me crean pasar toda esa parte no fue difícil no entiendo por qué pero no fue difícil ahora si se fijan dígame ajá y por favor ya a qué le importa maldita sea si estoy con super knuckles en este momento de verdad que ya no es que no me importe sino que creo que ya es como mucho por ejemplo ni siquiera te dan para sacar oxígeno o sea eso ya estaba como otro nivel bueno nos vamos a destransformar usando esto es una opción cuando no quieren dejar de transformarse ganar dos renis y nos vamos de la zona especial únicamente para no estar transformados menos mal que super knuckles me sirvió para salir del lugar ahí llegamos al boss ay espera el teléfono por qué ahora no entiendo por qué tantas interrupciones porque justo ahora a ver me queda una ring destruimos una parte ya maldito robot maldito puede ser culpable de hacer todas las cosas más difíciles siendo que debías haberlo hecho para sonic y no para mí voy a denunciar a eggman bueno y lo matamos tiene un problema y ahora deberían pasar a sonic knuckles pero qué es eso suplea que 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 suplea ah si esa puede ser una estrategia ya se me ocurrió que hacer con este tipo ahora ese fuego parece que no daña porque si no debería haber muerto bueno y ahora deben hacer para planear es la única forma de pegarle tal parece y ahora va a venir por arriba ahora va a venir por arriba, son 4 creo y ahora ya se fue y ahora deben volver a hacer el ataque la verdad es que no es difícil pero de todas maneras es natural, es difícil y después de increíbles problemas y nuestro primer game mover en este juego conseguimos pasar Sonic 3 jaja y nos vamos a Sonic y Nagos nos vemos en el siguiente video de Links chau 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 chau